Y va a caer y va a caer, ese gobierno va a caer, ahí lo tenían. Joslin, ¿dónde fue eso? ¿Tienes idea? Es en el estadio de un estado que se llama Carabobo, el estado central, y pues eso tiene una capacidad más o menos de 30.000 a 40.000 personas. De 30.000 a 40.000 personas estaba abarrotada. Y estaba abarrotada porque es la final del béisbol allá en Venezuela y obviamente es algo muy popular, y pues fue al unísono. De hecho, la transmisión que hacía un canal como Benevisión, que estaba transmitiendo en vivo, fue interrumpida en ese momento para que no saliera al aire. ¿O interrumpieron? Sí, señor, se fueron inmediatamente a comerciales para evitar que la gente viera en vivo lo que estaba sucediendo. Bueno, parece que regresan las protestas. Quiero saber el análisis de los dos. Y una pregunta, ¿cómo creen que en esta ocasión van a reaccionar las fuerzas de orden público? Aquí están pasando cosas diferentes al año 2002. Yo esto me recuerda al 2002, porque entre el 2002 y estos días, Venezuela gastó mucho dinero y mucho pueblo en mandarlo a La Habana a adoctrinarse. Y sin embargo, los que hoy están protestando en las calles, la mayoría de los que hoy están en las calles de Venezuela, son esos muchachos que pasaron por La Habana y se dieron cuenta que los estaban engañando. Ahora, me hablas de 2002, ¿crees que va a haber muchos cambios, vámonos 6, 7, 8 meses atrás, lo que ocurrió en Venezuela, a lo que pueda pasar ahora en 2015? Yo veo esto más fuerte. Yo lo veo más decisivo, lo veo más organizado al año 2002. Cuando empezamos, o empezaron los venezolanos, venezolanos, por unas revueltas, por unas protestas, salió Carlos Ortega a la calle, aquello se fue organizando un poco, pero es que esto es en los 23 estados del país. Esto es plomo parejo con los venezolanos. Yo lo veo un poco más, creo que es más cercano, como tú dices, Félix, a lo que... La implosión social, económica, la inseguridad, la inseguridad, no es tachado ese, es un escenario diferente. Exactamente. Estamos además a un año de unas revueltas que, bueno, ustedes cubrieron muy bien y que costó muchas vidas, costó mucha sangre. Tiene a Leopoldo López preso, Enrique Capriles también tuvo una visión distinta de ese momento. Creo que la oposición no supo entender el momento que vivimos el año pasado y cada quien quiso llevar hacia un camino distinto el tema de la salida de Maduro. Pero lo interesante de este momento es que no se trata solamente de la oposición. Hay una nueva oposición que es como yo la llamo la oposición armada, la oposición que está dentro del chavismo, que empieza a jugar las cartas porque también ellos están interesados en la salida de Maduro. Eso está cambiando el panorama. Decías que no supo entender. Te quiero preguntar si sabe, ahora sí lo entiende exactamente. Pero antes de ir a esto, vamos a escuchar declaraciones de Capriles. Hoy es claramente mayoría el sentimiento de cambio en nuestro país. Hoy más del 80% de los venezolanos, y que lo sepa el mundo, no acompañan al gobierno de Maduro. No acompañan este proyecto. Más del 80% de los venezolanos hoy tienen un sentimiento de cambio, quieren que esto cambie. Y cuando un gobierno le hace la vida más difícil al pueblo, y un gobierno le está robando al pueblo lo que es del pueblo, llegó el momento de cambiar el gobierno. El momento perfecto para cambiar el gobierno. ¿Es el mismo Capriles o es otro Capriles? No, es un Capriles diferente. Yo creo que ahí está la respuesta que le pedías a Yoli en cuanto a lo que está haciendo la oposición venezolana. En las últimas horas hubo una carta, hay una carta de Leopoldo a Capriles, donde le dice que hay que agarrar la calle. Estuve leyendo algo de eso. Un comunicado, pero la verdad es que se reunieron antes de ayer, Voluntad Popular y Enrique Capriles. Por eso. Entonces yo veo a un Capriles diferente. Yo veo a un Capriles que se está acercando más a la calle, porque desde esa fecha que marca Yoli, el año pasado hasta aquí, yo veía un poco más callado o más pasivo, políticamente hablando, a Capriles, en diferencia con María Corina. Sin embargo, yo veo ahora a un Capriles que está tomando el mando desde el punto de vista de llevar adelante lo que no ha podido hacer Leopoldo porque está tras la rega. Independientemente de que Voluntad Popular es un partido, Primero Justicia es otro. Yo no estoy hablando de partido, estoy hablando de un pueblo venezolano. Ahora, ¿dónde está también la diferencia? Yo voy a la parte cubana. En el año 2002 éramos casi 5.000 cubanos, un grupo operativo de 10 o 15 personas de la inteligencia, no más. Sin embargo, el último dato del 30 de diciembre del 2014 son 41.286 cubanos. A eso tú le vas a poner un grupo operativo de más de 200 personas. No te voy a decir las categorías, vamos a enmarcarlo en el grupo operativo. Pero sin embargo, y te repito así, ahora la indicación que tienen los médicos y colaboradores cubanos es de mantenerse en sus casas. Desde el miércoles pasado casi no están trabajando los colaboradores cubanos, pero no están en las calles. En el año 2002, a nosotros se nos indicó, hasta que no llegó Carmon al poder en las horas que estuvo, que había que agarrar la calle con los venezolanos para defender a Chávez. ¿Por qué el cambio? A mí me parece que el cambio tiene que ver porque Raúl se quiere seguir portando bien con los americanos después del 17 de diciembre. A mí me parece que dentro de tantas conversaciones y de tantas mesas de conversación y tantos diálogos en 18 meses, el tema de Venezuela ha estado en esa conversación. Por supuesto. El tema de Venezuela y de intromisión en los asuntos internos de Venezuela, a lo mejor le han dicho, esto está pasando, porque son 41.286 cubanos, no solo médicos y entrenadores. Y entonces, en estos momentos que estamos conversando aquí, no hay indicación. La inteligencia cubana en estos momentos es la que está por los barrios de Venezuela, no por todos los barrios, los diferentes estados y algunos municipios, monitoreando esto y diciéndole a los colaboradores, dentro de la casa, no los dejan tomar bebidas alcohólicas ni los fines de semana, en el nuevo memorando, indicaciones que tienen, no los dejan conversar de política ni con chavistas ni con opositores. Es decir, que las cosas han ido cambiando. Vamos a hablar un poco de los colectivos, si te parece, que son como bandas paramilitares, que han sido tradicionalmente ligadas al chavismo, que están en contra de Maduro. O sea, se está resquebrajando el propio oficialismo. Durante muchísimo tiempo vimos a Hugo Chávez, que siempre hablaba de la oligarquía, la ultraderecha, los ricos. Eso ha cambiado, ese discurso no es válido hoy día. Claro, porque además, Félix, estos grupos fueron creados por Chávez, bajo el manto de Chávez, financiados por Chávez, y ellos se sienten ahora amenazados porque Maduro los ha arrinconado de alguna manera. Ellos ya no tienen el financiamiento. Esto es un tema también de dinero. Y es impresionante ver cómo en las cuentas sociales, cómo ellos ahora se comunican, ellos sienten, Félix, que con Chávez todo estaba garantizado. Chávez tenía un liderazgo, tenía tropa. Maduro es un general sin tropa, es alguien vacío, es alguien que no tiene control del gobierno. Y los cubanos también lo saben. Lo que está pasando en Venezuela es que cuando uno se tiene que sentar con un líder, que pasaba con la oposición, ¿con quién me siento? Muchas veces te preguntaba, me siento con Leopoldo, me siento con Enrique, ¿con quién me siento? Ahora lo está pasando al gobierno. ¿Con quién me siento? Me siento con Diosdado, me siento con el general Rodríguez Torres, por ejemplo, que es un hombre que ha estado haciendo reuniones internas con fuerzas militares durante las dos últimas semanas y le han pedido la renuncia a Maduro. Eso ya, además, hoy ya se sabe que en los organismos públicos, los empleos públicos están asustados. Ya todo el mundo habla de la renuncia de Maduro como una petición del alto gobierno de Maduro. Y con el tema de los colectivos, evidentemente, ellos saben que no tienen otra oportunidad sino en este régimen. En ningún otro gobierno existirían grupos armados como estos, que no ayudan a nadie, que están financiados solamente para matar y obviamente saben que si hay un cambio de gobierno, ellos son los primeros que van a desaparecer. Entonces, en ese sentido, obviamente ellos están defendiendo la revolución, no a Maduro. Por eso le están cobrando a Maduro que la revolución se esté hundiendo. Tengo declaraciones de Maduro. ¿Qué dice Maduro al respecto? A nadie lo sorprende la arremetida de la derecha de la oposición venezolana, que, bueno, respondiendo a agendas ocultas, respondiendo a atajos que siempre han tomado por fuera del camino constitucional, han intentado crear una situación, una emboscada económica contra el pueblo y aprovecharla para lanzar su llamado cada vez más alocado, más desesperado, a desconocimiento de la constitucionalidad, a la ruptura del orden constitucional. Yo lo renuncié. De la guerra económica han querido pasar al golpe económico. Hay una insurrección burguesa contra el modelo de inclusión, contra el modelo de justicia social. Pero en Venezuela, quien garantiza la paz, quien es la columna vertebral de la independencia, está bien claro, es el pueblo de Venezuela. He conseguido los recursos necesarios para que el país mantenga su ritmo de inversiones, de importación, la estabilidad económica. Una emboscada económica, dice, ahora por esa gira en que fue China, Rusia, Irán, no consiguió los fondos que le estaba buscando. Y que cabe destacar que la extiende. Ahora va a México. Maduro tenía que estar ayer presidiendo la sesión de la Asamblea Nacional. Le tenían por ley que entregar memoria y cuenta y tuvo que ser lo vicepresidente. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué están dilatando el regreso de Maduro a Venezuela? Un presidente con una crisis tan grande como la que está viviendo, debería estar más bien adelantando su regreso al país para tomar las riendas de lo que está pasando. Sin embargo, ahora la gira se extendió un poco más. Ahora va a México, puso tres países más, vuelve a Rusia. Es decir, ¿qué está pasando? El papel del ejército. Mucho se ha hablado del papel del ejército. ¿Qué pasa con el ejército? Mira, yo creo que los militares, evidentemente, respetaban, como te dije, a Chávez. Es decir, aquí todo el mundo está a punto de perder, el chavismo está a punto de perder la comodidad, los lujos, porque si se cae el régimen, se caen todos ellos. Y si Maduro lo permite, que es lo que ellos están sintiendo, que Maduro no está pudiendo sacar este barco adelante, es preferible, como bien siempre hacen los militares, lo cortamos y ponemos a otro. No es que ellos estén planteando sacar a Maduro para poner un líder de la oposición. Eso no es verdad. Pero sí están planteándose sacar a Maduro. Y ahí es donde la oposición tiene que hilar fino y ver cómo hacemos para que haya una transición que apunte hacia la democracia y no hacia más dictadura. Tengo que ir a una pausa. Tengo que ir a la pausa y regreso hablando con Jocelyn y Huberto Mario sobre el tema. Quédense con nosotros.